Música Flaca, oye, atiéndeme Ay Carlos, por favor, el carro es para mí, déjame escoger en paz Flaca, es que yo te veo a ti en una Hilux, te verías super cool and sexy A ver si lo entiendes de una buena vez Estoy enamorada de la RAF 4, punto Flaca, pero en la Hilux pudimos sacar a pasear a los perros ¿Qué perros? No tiene un perro No puedo con este necio Familia González, ¿tenemos humo blanco? Jessica, ayúdame por favor Jessica, ¿no crees que en la Hilux ella estará super cool? Querrás decir, tú estarás super cool, porque yo sé que tú la quieres para ti ¿Yo? ¿De dónde saca ella eso? Bueno, es que Toyota es Toyota, es cuestión de gustos ¿Sabes qué? No la vamos a rifar con la serie Yo te apuesto que esta noche la selección va a ganar el juego Si yo, bueno, me compro mi RAF 4 y si pierdo... Ya, 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 ya no hablemos más del asunto que yo creo en el equipo Pero que Estados Unidos pierda con Trinidad y Tobago Esa vaina es imposible Ya yo veo esa Hilux estacionada en el garaje ¿Sabes algo? Trato de hecho Bueno, estaré pendiente ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Estamos de verdad! ¡Sí! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Está bien! ¡Te ganaríamos! ¡Vamos a Rusia! Es increíble que Panamá haya clasificado para el mundial ¡Esta noche vamos a celebrar! ¡Sí! ¡Y mañana mismo! ¡Voy por mi RAF 4! ¡Ey! ¡Tómalo con calma que el presidente dijo que mañana es día libre! ¿Qué? ¿Hola? Señora González ¿Sí? ¡Clasificamos al mundial! Celebre usted tranquila que apenas terminó el partido le reservé la RAF 4 Así que los espero el jueves en la sucursal y que viva Panamá ¡Nos vemos! Oye, si es que estuvo pendiente Mira, flaca El regalito que te tenía para tu highlight ¡Ay! ¡Qué tiernos! Se van a ver divinos en mi RAF 4 ¡Quién me mandó!